Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parece muy mala Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Sol y mar, fuerza es genial Pa' jugar y pa' explorar No volvemos a casa Nos quedamos en el campo Aquí llegó la lluvia de secas Pa' 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 Estuvimos en la cama, pero en pijama Saltamos como locos, no fui mal por Hablamos y cantamos, pero en la canción Aquí llegó la lluvia de secas Pa' 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 Estuvimos en la cama, pero en pijama Saltamos como locos, no fui mal por Bailamos y cantamos, pero en la canción Te metimos en la cama, que yo quiero reventar Comer la de enra, comer la de enra Para, pa' que tu a mi baby le m'zane hasta abajo Que lo sentidijo se va a chambar barajo Mantenla en padrera, mueve solo putado Hasta que mamá, que te leo, no me vamos Pa' que mi baby le m'zane como sabe Salan, que fatá que no hay tica que gabe Baila pegadito porque casi no cabe Ya no se enamora Ella sabe que guarda su cora Bajo llave Esta noche no termina De Miami, Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su cora Ya no tiene bajo llave Terminamos en la piscina De Miami, Argentina Son y Marcos es genial A jugar y para explorar No volvemos a casa Nos quedamos en el campo Aquí llegó la lluvia de secas Papá, papá, papá Estuvimos en la cama Pero en pijama Saltamos como locos Nos fuimos al fogón Bailamos y cantamos Pero en la canción Aquí llegó la lluvia de secas Papá, papá, papá Estuvimos en la cama Pero en pijama Saltamos como locos Nos fuimos al fogón Bailamos y cantamos Pero en la canción ¡Muera, maduro! ¡Muera, tercera! ¡Muera! ¡Muera, muera! ¡Muera, tercera! ¡Muera! ¡Gracias!